Desde la Patagonia llega a Tlaxcala Don Quijote de la Mancha, una adaptación libre de Daniel Aguirre, titiritero argentino que se presentó en el marco del Festival Internacional de Títeres con Tarte el pasado 5 de noviembre. Es donde comienza la Patagonia Argentina, desde ahí venimos. Y soy de un grupo de títeres que se llama La Pelé, La Títeres. Ya le digo, venimos de Argentina, yo soy el único integrante de la compañía. Siempre que decimos venimos, el grupo es yo y todos los títeres, y todos los títeres, claro. Con más de 20 años en el arte de los títeres, Daniel se entrega en cada función. Es su forma de vivir, es su profesión. En Argentina hay una corriente muy importante de titiriteros, y hay un movimiento titiritero muy importante, y bueno, y es parte de todo ese movimiento que se generó, que nosotros hace 20 y pico de años que estamos trabajando con los títeres. A partir de la idea del Quijote de la Mancha, de esta historia de los sueños, pudimos concretar esta obra, que ya le digo, es muy libre, no es una versión, uno no se va a encontrar quizás con los pasos que tiene la obra de Miguel Ángel Cervantes, sino que es una versión muy libre, pero eso es sobre el Quijote de la Mancha. El Festival Internacional de Títeres Contarte continúa con la presencia de Italia, la Bottega Teatral, y la obra La Fama del Arlequín, posteriormente Contarte, Argentina y Distrito Federal. Las funciones son a las 18 horas en su foro alternativo. Para Sistema de Noticias, Edith López.